Gracias queridos compañeros, nosotros nos encontramos en el Paseo de los Artesanos y vamos a recibir la visita desde provincia en el área de la juventud de Darío D'Antuene quien nos va a comentar acerca de los cursos, las clases que vamos a tener de ritmos andinos en la ciudad de Perico. Bueno, lo vamos a saludar, lo vamos a recibir. Darío, buen día. Muy buenos días, gracias a ustedes por estar presentes. Hoy estamos en el lanzamiento de lo que van a ser los talleres de danzas andinas. Acá estamos acompañados con los profesores, con el encargado del área de juventud de Ezequiel. Estos talleres se van a llevar a cabo en estos meses para toda la juventud de Perico. La idea es que están en el acompañamiento junto a los jóvenes. Hoy en un año muy difícil, creo que dentro de los talleres los saca un poco de la calle. Ellos pueden desarrollarse, no sea solo por diversión, sino también un desarrollo físico, un desarrollo psicológico, un desarrollo que pueda permitirles a ellos tener un mejor pasar a través de la danza. La idea también es participar de los cursos de invierno, que los jóvenes puedan estar acompañando los cursos de invierno. Y eso es un granito de arena por parte de la Dirección Provincial de Juventud, que dentro de otros tantos talleres que vamos a estar lanzando en las próximas semanas, para el acompañamiento también en la localidad de Perico. Bueno, ¿este trabajo se viene realizando con todos los municipios? Así es, es un trabajo en conjunto con todos los municipios. La Dirección Provincial de Juventud tiene una visión de acompañamiento y estar en territorio. Una dirección que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, que es así la Ministra Marta Russo Arreola, así lo determina, de estar en la calle junto a los jóvenes, en el caso particular de la dirección, y estar junto a la población, junto a la gente, que es lo que más necesita. Bueno, en este tiempo se habla mucho de la contención hacia la juventud. Podemos decir claramente que en este caso las clases de lo que serían las danzas sirven, también ayuda, ¿no? Así es, una de las condiciones con la danza. Yo creo que en esta situación difícil, como bien lo planteaba, la danza ayuda a que los jóvenes puedan tener un espacio de participación entre los jóvenes, con los profes, y que los pueda sacar de las distintas problemáticas que por ahí conlleva llevar una adolescencia un poco más difícil. Bueno, esto traemos por parte de la dirección y con Ezequiel para que estén con un gran apoyo de la juventud. Darío, si bien ya está confirmado el tema de las danzas, que son, en este caso nosotros lo decíamos, caporales, ¿no? Pero ¿hay otros proyectos en carpeta? Sí, tenemos proyectos ahí, justo lo estaba comentando con Ezequiel, hay distintos chavalleres en cuanto a informática, en cuanto a cocina, el liderazgo, un desarrollo en cuanto al emprendedurismo, acá en Perico tenemos un desarrollo de emprendimiento joven muy grande, entonces también seguir impulsando en cuanto a la formalidad, el desarrollo que tengan los jóvenes, para tener una salida laboral rápida, talleres de oficios, que el joven, estando ya en la adolescencia, también pueda tener sus propios recursos económicos, que creo que es lo que hace falta hoy en día. Darío, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.